Hola a todos, esto es Patricos, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo adaptar un patrón a nuestras medidas, es decir, imaginad que tenéis un patrón de una revista, por ejemplo, o que os habéis hecho un patrón base en la talla, en una talla base, como puede ser la 38, ¿no? De las que os doy en la tabla, pues habéis cogido la tabla y habéis hecho la talla que más se acercaría a vosotros siguiendo las medidas de la tabla, pero lo queréis terminar de adaptar a vuestras medidas. Pues vamos a ver cuáles son los ciertos puntos importantes, ¿no? Esas medidas que siempre tenemos que tener en cuenta en el patrón para poder, pues eso, cambiar, hacer ciertas modificaciones en un patrón ya hecho. Lo vamos a hacer con un patrón base. Este vídeo ha surgido a raíz de que coincidió que algunas personas que habían comprado los pack de patrones base de cuerpo que tengo en la tienda, me habían venido preguntando que cómo podían hacer para modificarlo, ¿no? Para modificar, para terminar de adaptarlo a sus medidas. Como digo, esto puede ser igualmente con cualquier otro patrón que tengáis o que os hayáis hecho vosotras mismas, pero lo queráis adaptar o tenéis uno base y os han pedido cierta cosa y lo queréis adaptar a las medidas de la clienta, lo que sea. La cuestión es los puntos que tenemos que tener en cuenta, los más importantes para adaptar el patrón. Que cuanto más raro sea el patrón, pues claro, estos puntos, ¿no? Como pueden ser la línea de pecho, de cintura y cadera, estos puntos pues van a ser, si el patrón es muy raro, pues como no estén marcados en el propio patrón, pues va a ser un poco más complicado hacernos a la idea de dónde tenemos que darle, dónde tenemos que quitar, pero bueno, vamos a hacerlo con uno así de una prenda estándar, como podría ser un vestido también, ¿no? Un vestido acoplado al cuerpo y tal. Y por lo menos que tengáis esas nociones básicas. Antes de empezar, me gustaría comentaros una cosa rápido. Si visteis, ayer subí un vídeo muy cortito, tipo una preview de un tutorial. Es un tutorial que he hecho de las enaguas que salen en el vídeo y simplemente comentar que este vídeo forma parte de un proyecto, no sé si vosotros conoceréis Patreon, pero básicamente es como una página de apoyo a creadores y también si me seguís, pues sabéis que estoy metida bastante en el mundo de cosplay, también pues conozco el entorno pues de las gentes que le gusta la recreación histórica, el rol en vivo, todas estas cosas. Entonces, en este tipo de comunidad se buscan bastante los patrones, pues eso, de prendas interiores rollo época victoriana, enaguas, por sets, todo este tipo de prendas. Entonces, nada, por una suscripción mensual. Entonces, digamos que en este proyecto estoy haciendo, bueno, o voy a empezar a hacer mensualmente un vídeo tutorial de alguna prenda de este tipo cada mes. Y nada, esos son los previews que vais a ver, que subiré de vez en cuando un vídeo con este tipo de cosas. Si os interesa, pues nada, podéis ir al vídeo y ver la información, pero básicamente es eso, que lo que quiero decir es que el vídeo no va a sustituir, este tipo de vídeos no va a sustituir al contenido del canal y si subo una semana o un vídeo de esos, igualmente va a estar el vídeo semanal de los tutoriales que hacemos normalmente. Y eso, que no me enrollo más, que si alguien quiere información, que me lo pregunte por privado, pero no es lo que quiero tratar en el canal. Así que, nada, vamos a ello. Bien, pues estos son los patrones base. Si tenéis alguno de una revista o de algún sitio que tengáis y el patrón os lo dan escalado en varias tallas, más o menos esto es lo que os vais a encontrar, ¿vale? Bien sea las líneas pueden estar en diferentes colores, pueden estar en la línea de puntos o de guiones, ¿no? Pues para diferenciar las tallas. Pero básicamente esto es lo que os encontraréis. Aquí yo es que tengo, es un pack de patrones base y la pinza está trasladada en varios puntos, luego hay otros que llegan hasta la cadera, otros hasta la cintura y básicamente eso. Luego también si vais a revistas tipo El Burga, lo que pasa es que tenéis todas las piezas mezcladas y montadas unas encima de otras y es un poco lío, la verdad. Pero bueno, la cuestión, lo que os vais a encontrar es un patrón base de este tipo. Entonces vamos a pensar que lo que queremos es aumentar el contorno de pecho, de cintura, ¿vale? Empezando aquí con este patrón base, cogemos la talla 46, que en este caso es la que está más para afuera, ¿vale? Para no liarnos con las líneas y le queremos aumentar una talla. ¿Eso qué quiere decir? Una talla son unos 4 centímetros. Por lo que esto sería cada uno a su medida, luego si lo queréis adaptar a vuestras medidas. Pero bueno, la cuestión es que nos faltan 4 centímetros para llegar a nuestra talla. Por lo tanto, tenemos que añadir un centímetro en cada cuarto de patrón. Un centímetro en cada lado del delantero y un centímetro en cada lado de la espalda. En este caso le vamos a dar el centímetro entero en el costado. Pero como veis aquí, yo al escalarlo lo he repartido entre centro delantero y costado. Pero bueno, como es un centímetro lo vamos a dar directamente en el costado. ¿Qué pasa? Que si estuviéramos haciendo un escalado proporcional, al aumentar el contorno de pecho, también tendríamos que aumentar la profundidad de la pinza de pecho. Por lo tanto, si necesitamos aumentar la pinza de pecho, pues seguimos las líneas de referencia que ya tenemos del resto de tallas. Es decir, ¿cuánto aumenta dibujando una diagonal que pasa por todos los aumentos de pinza? ¿Cuánto aumenta de punto a punto? Cuando aumenta 0,8 centímetros en esa diagonal, pues nos marcamos el nuevo punto en la diagonal y así ya tendríamos un aumento de pinza de una talla, que es lo que estamos aumentando ahora. Como os digo, esto es en un escalado adaptando un patrón de manera proporcional. Pero los cuerpos, en general, no siguen estas proporciones ni mucho menos al pie de la letra. Pero bueno, yo os lo enseño para que veáis más o menos cómo os podéis desenvolver con el patrón. Ahora, lo siguiente, pues sería ya darle en los costados, vamos a añadirle ese centímetro. También podríais, ¿vale? Más o menos cuando aumentamos un centímetro en un patrón, sigue una proporción de 0,6 se le da por el costado y 0,4 se le da por el centro. Si queréis hacerlo en ambos lados, lo podéis hacer, pero siendo un centímetro se lo podemos dar en el costado. Y lo que pasa igual que pasaba con la pinza, pues tendríamos que subir también ahí un poco las isas y esto fuera proporcional. Y nos seguiríamos guiando por la diagonal que hemos sacado del resto de puntos. Realmente cuando tenemos estas líneas de referencia de tallas, es más fácil adaptar un patrón. Ahora, en la cintura, aunque en el pecho teníamos más, oye, pues el cuerpo no es proporcional tal cual, pues en la cintura resulta que es que tenemos dos tallas menos. ¿Vale? Pues en la cintura estrechamos. No pasa nada. También en las pinzas, cuando si las modificáis, tened en cuenta que luego os coincidan el recorrido de arriba y de abajo, que si no, no os van a cerrar bien. Y siguiendo con la adaptación del patrón, luego podemos jugar con el talle, igual queremos cambiar el talle, pero tenemos dos opciones. Cambiarlo desde la línea de pecho hacia arriba, que sería la bajada de pecho, y de la línea de pecho hacia abajo, hasta la cintura. Si lo queremos hacer por abajo, no pasa nada. Simplemente alargamos desde la línea de cintura, alargamos lo que sea necesario. Esto lo hacemos midiéndonos desde más o menos el pezón. Y si queremos, ahí en la esquinita, como veis, he dibujado una perpendicular en cada punto, no sigo las diagonales, sino que tiene que bajar perpendicularmente hasta el mismo punto. Esto es importante, lo de las diagonales. Luego aquí, en la cintura, por ejemplo, como hemos estrechado dos tallas, igual no queremos estrechar dos tallas directamente marcando la cintura en el costado, sino que queremos bajar una talla en el costado y la otra talla se la vamos a estrechar en la pinza. Así no nos queda un pico tan marcado en la cintura, que igual nosotros somos bastante rectos de cintura a cadera. Tenéis que quedaros con esa idea de vosotros conocéis vuestro cuerpo, más o menos la forma, y sabéis que tenéis ciertos puntos donde le podéis quitar o le podéis poner. Pues con eso jugamos. Ahora, aquí, en lugar del talle, alargarlo por abajo, en realidad es que nosotros tenemos más bajada de pecho. Vale, medimos la bajada de pecho en el patrón y resulta que es que le queremos añadir 1,5 centímetros más de bajada de pecho. Yo, por ejemplo, tengo 2 centímetros más de bajada de pecho que un patrón base en mi talla, que es la 36-38 dependiendo. Entonces, claro, yo ahí siempre lo tengo que modificar. Vale, pues cortamos por la línea esta de contorno de pecho y nos dibujamos una paralela a 1,5 centímetros, que es lo que íbamos a aumentar y nos volvemos a pegar ahí el patrón. Todo esto lo podemos hacer también calcando, pero bueno, así se ve bastante claro. Vale, ahora mantenemos así la línea de pecho, pero hemos subido la bajada de pecho. Nos redibujamos las líneas que sean necesarias, unimos el patrón y la pinza se nos mantiene igual, sin moverla. En realidad, lo mejor es intentar no mover las pinzas. Aquí, ¿qué pasa? Que ahora también el costado nos ha aumentado bastante. Igual no queríamos aumentar 1,5 centímetros de costado. Pues bueno, podemos bajarle un centímetro o dependiendo de nuestro costado. Entonces, volveríamos a redibujarlo todo. Ahora no estoy usando regla, esto lo tendríais que redibujar bien. ¿Qué más? El escote, por ejemplo, en los patrones básicos que yo os doy, los escotes son muy cerrados porque están preparados para modificar. O sea, no son para dejarlos naturales, sino para modificar. Pues bueno, le he bajado 1,5 en el centro y le he abierto un centímetro en el hombro. Pues lo redibujamos. Ahora es que resulta que es que mi separación de centro-pecho es más grande. Es un centímetro más grande que la del patrón. Vale, pues la línea de centro-pecho nos viene ahí en el centro del pecho, está marcada por la pinza. Suele estar marcada por la pinza del delantero y coincide con el pezón. Entonces, vamos a prolongar esa línea. Vamos a cortar por ahí. Y igual que hemos hecho en la bajada del pecho. Haremos una paralela, un centímetro y lo separamos. De esta manera, no tenemos que, en principio, jugar con el escote, pero también lo que podríamos hacer es poner un centímetro directamente en el centro delantero. Veis que yo tengo escalado también desde el centro delantero. Pero tendríais que mover también el escote hacia la izquierda, en este caso. Porque si no, os iba a quedar un escote muy grande. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que la pinza no se tiene que mover porque hemos tomado la pinza como punto central. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es redibujarnos el lado de la pinza que habíamos tirado hacia la izquierda. Manteniendo la misma profundidad de pinza que teníamos antes. Y ahora, pues tenemos eso. Tenemos desplazada la pinza. La separación de centro pecho tiene un centímetro más. También nos redibujamos el hombro porque nos habrá quedado un centímetro más largo que antes que igual queríamos aumentar también el hombro. Pero bueno, dependiendo, como digo, de las medidas a las que lo queráis adaptar. Ahora, por ejemplo, en la espalda le queremos añadir dos tallas. Eso equivaldría ocho centímetros en total, por lo tanto, dos en cada cuarto. Lo que os he hablado de la proporción antes. Vamos a hacerlo por el centro y por el costado. Al aumentar un patrón se le da 0,4 por el centro y 0,6 por el costado. Por lo tanto, vamos a darle 0,8 por el centro y 1,2 por el costado. Todo esto de las medidas de escalado de una talla a otra en realidad si vais a la tabla de medidas y veis cuánto hay de una tabla a la siguiente o sea, de una talla a la siguiente talla eso es los centímetros que hay de una talla a otra. Si en una talla la cintura mide 65 y en la siguiente mide 69 pues sabéis que por talla aumenta 4 centímetros. Ahora aquí pues oye le queremos bajar la sisa un poco que nos ajusta mucho vale, la bajamos un centímetro pero tened en cuenta que también hay que bajar el piquete de aplomo. Y queremos alargar el hombro pues siempre hay que jugar con las con las paralelas o sea, con las perpendiculares. He hecho una perpendicular al centro de la espalda y a partir de ahí he aumentado el hombro la distancia del hombro he vuelto a redibujar la diagonal del hombro cuando redibujamos las sisas en dos hombros un truquito es que la sisa nos venga más o menos perpendicular a la base del hombro porque si nos viniera así muy curvada luego al coser nos iba a quedar ahí un pico feísimo. aquí en los en un patrón base está la cadera resulta que es que nosotros tenemos la talla 38 que es la azul pero en la cadera o sea en el cuerpo tenemos la talla 38 que es la azul pero en la cadera tengo dos tallas más que es dos líneas para allá la verde de rayitas vale pues tenemos ahí en la cintura nos podemos redibujar la curva desde el punto del azul en la cintura hasta la cadera en la verde pero que pasa que tampoco si eres recta o no tienes tanta curva no va a quedar bien hacer una curva ahí tan marcada en la cintura pues muy bien no pasa nada cogemos la cintura de una talla más a la nuestra de la de la 40 y desde ese punto lo llevamos a la cadera de la talla 42 sin embargo vamos a mantener la bajada de cadera de la talla 38 porque nuestra bajada de cadera coincide con la talla 38 dibujamos la curva de la cadera y ahora tenemos que recuperar los la talla y demás que le hemos dado que le hemos dado al aumentar una talla en la cintura pues esos más o menos 0,6 bueno son 0,6 centímetros porque ya hemos dicho que en el costado se le aumenta 0,6 y en el centro se le aumentan 4 pues vale le vamos a dar 0,3 a cada lado de la pinza 0,3 más para que así esa distancia que le hemos dado de más la recuperamos en la pinza más que recuperarla es la quitamos en la pinza aquí por ejemplo tendríais que pensar que si vais a la línea verde en la cadera no estáis aumentando completamente una talla porque en el centro hay más tendríais que coger más aún y luego en el pecho ya vamos desde la talla desde la talla 40 desde la línea roja hasta la línea azul en el pecho luego aquí que en la cadera quisiéramos más o menos profundidad de pinza pues lo subimos o lo bajamos siempre perpendicular a la base que en la cadera queremos aumentar la bajada de cadera vale pues desde la línea base de nuestro patrón aumentamos lo que sea necesario aquí lo mismo este está separado por costadillos en vez de tener pinzas no pasa nada se hace igual aumentamos ahí una talla en la cintura para no tener tan marcada luego la curva de cadera y lo quitamos pero esta vez la pinza está enmascarada digamos en los costadillos la cuestión es que tenéis que tener bien fijados la cintura la cadera y la línea de pecho para poder sacar todo este todo el resto de medidas de bajadas detalles y tal entonces yo he dibujado aquí que se ve claramente la línea que sería la línea de cintura porque estaba marcada con piquetes pero es la parte que más se mete en la zona de la cintura la cadera luego sobresale y el pecho pues en realidad lo tenéis que ver también bastante bien en el patrón se aprecia donde está el pecho y si queréis encontrar la línea aquí es la pinza está trasladada pero la pinza siempre es bueno es es perpendicular al costado por lo tanto la pinza pasa por perpendicular desde el costado pasa por el piquete de pecho aunque tengáis estos puntos ya sabéis más o menos cómo cómo manejaros con el patrón y ya está si os ha gustado el vídeo ya sabéis que os podéis suscribir al canal darle me gusta o compartirlo y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales si a alguien os interesan los patrones que han salido en el vídeo lo voy a dejar en la cajita pero igualmente ya sabéis que yo gratuitamente os doy las fichas por si os lo queréis hacer vosotros mismos que no queréis perder el tiempo en eso pues podéis ir a estos patrones que tengo pero tenéis las herramientas para hacerlos por vosotros mismos nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!